Bueno, soy Rubén Carugui, el organizador de Trombonanza. Este año es del 6 al 11 de agosto, 2012. Y bueno, esperamos que venga mucha gente. Ya hay como 14 inscriptos. Hay dos de Argentina y los otros 12 de Venezuela, Perú, Uruguay, Chile y uno de El Salvador también. Están viniendo profesores de Estados Unidos, de Alemania. Bueno, viene por ejemplo, como profesor nuevo, viene Massimo La Rosa que es el primer trombón de la Sinfónica de Cleveland. Vuelve a venir Jamie Williams. Viene Jamie Williams, el primer trombón de la Deutsche Oper, la Ópera Alemania. Viene Paul Compton, el primer trombón de la Sinfónica de Oklahoma. Viene Sebastian Bagemann, un tubista que es el tubista de la Comische Oper, la Ópera Cómica de Berlín también. Vuelve a venir el profesor Eckhart Treichel, Irving Wagner, los argentinos como Gaspar Lichardone, Pablo Fenoglio, Rike Schneebeli, Jorge Urani. También viene Dan Satterwhite de Florida por primera vez, que es un trombón bajo que toca en el área de Florida, de Estados Unidos y ha tocado por todos lados. En el campo de la música popular está Remigio Pereira, está Renato Faría, un trombonista brasilero muy bueno que va a dar toda la parte de música brasilera. También probablemente venga otro profesor más para música popular. Bueno, en el campo del lado de las tubas también está Patricio Cosentino y Basile Babusiak, obviamente Basile viene hace muchos años. De Eufonio está viniendo Rafael Méndez, un eufonista brasilero que toca fantástico. Y bueno, esto es para todos los niveles, para todos los tipos de música. O sea, cualquier persona a veces dice, no, pero el nene es muy chiquito, no lo llevo. Bueno, tráiganlo porque realmente para un pibe de 9, 10 años estar tocando con gente de ese nivel y en trombonanza hay algunos conciertos que tocamos todos juntos y aparte va a haber y va a estar al lado de gente que tiene una trayectoria increíble y que, bueno, va a poder compartir con ellos la forma de encarar la música y de sentir el arte y la música. Así que, bueno, los esperamos a todos en Trombonanza 2012 del 6 al 11 de agosto en la ciudad de Santa Fe.